¿Qué tal amigos? Bienvenidos a PBO Digital. Este es el resumen de las noticias. Por presunto acoso, la Fiscalía abre investigación preliminar a Johnny Lescano. La fiscal Katherine Borrero, a cargo de la investigación, solicitó información al Parlamento sobre el presunto acoso del legislador de Acción Popular a una periodista. Caso Odebrecht. Jorge Barata declarará del 12 al 15 de marzo ante fiscales peruanos. El ex superintendente de Odebrecht en el Perú será interrogado sobre casos que vinculan a los exmandatarios, Alan García Pérez y Alejandro Toreo Manrique, además de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de La Puente. Inscrito. Partido Morado de Julio Guzmán ya figura como inscrito en web del ROP. Si bien así se consigna en el sitio web de dicho organismo del Jurado Nacional de Elecciones, está pendiente la publicación de la resolución que así lo oficializa. Selección peruana. Cristian Benavente forma parte de la lista preliminar para los amistosos ante Paraguay y El Salvador. Pirámides Fútbol Club de Egipto anunció que el volante, conocido como El Chaval, será convocado para los amistosos de la fecha FIFA de marzo. Tras recibir gaviotas, Yuri felicita a Susana Ochoa y le pide ceviche peruano. ¿Hay otro? La cantante peruana compartió un video del backstage de Viña del Mar 2019, donde se encontró con la cantante mexicana Yuri, que le pidió el plato bandera de nuestro país. Este fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores, a dos cuadras del óvalo de Miraflores está CompuPalace. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. CompuPalace.